La toma acá, Siete Morales. Se viene, ahora está muy golpeado el decano. Se viene Colasso. Deja Colasso. Hanson. Cavalini, el vete al centro, rebate al alto, gol. Gol de Colasso. Gol. Gol. Gol de Tigre. Gol de Tigre, gol de Colasso. Latigazo tremendo. Pase de Juárez Cavalaro, señores. Cavalaro para el latigazo de Colasso, señores. 12 minutos. 4, 4, 4, 4. Tigre, 4. Atlético Tucumán, 0. Colasso. Qué bárbaro. La primera incursión ofensiva de Colasso. La primera vez que pisa el área. Bien por Hanson, bien por Cavalaro. Y excelente por Colasso, aprovechando el momento de desconcierto, de debilidad de Atlético, completamente desbordado, aturdido, golpeado. No ha podido reaccionar a esta búsqueda de Tigre, que con enorme tranquilidad y muy buen juego asociado. Tocando siempre por abajo, construye y construye una goleada en este momento.